Mallorca, vocera de la colectividad de colombianos residentes en Antofagasta, Integración Migrante, Quinto. Mónica, la comunidad colombiana, ¿cómo vivió la comunidad de las demás comunidades? ¿Cómo vivieron este proceso? Sinceramente. Insistir en que el gobierno no quiere escuchar a las organizaciones que tienen experiencia. Aquí hay un grave peligro en este proceso de regularización, es un proceso de legalmente de inscripción, debido a que todos los migrantes que inscriban este proceso no van a trabajar mínimo, no pueden trabajar mínimo por tres meses, no pueden extender incluso por un año y tres meses. Nos preocupa muchísimo qué va a pasar con aquellas personas, que es un año y tres meses, el máximo que no van a poder trabajar, de dónde van a sacar para su sustento, de dónde van a pagar un arriendo, porque esto genera más irregularidad. Por eso insistimos que este no es un proceso ordenado, que hemos visto un peregrinidad impresionante. Hay personas que fueron a Chile a Tienda y luego lo mandaron a la Plaza Colón, de las Friascuelas lo mandaron a este año. Así que pedimos y hacemos ese llamado de, una vez por todas, el gobierno que escuche, y le ponga atención a las organizaciones que se tienen en cuenta. Mónica, ¿por qué tienes que decir que el gobierno no ha actuado de una forma ordenada, como decía Pablo recién? ¿Qué pasa? Mira, es claro, o sea, Piñera hace un anuncio y no hay ningún tipo de instructivo. A los pocos días aparece un instructivo súper escueto, que había muchas situaciones que no se veían las respuestas en estos instructivos. El último instructivo sale el jueves pasado y han venido cambiando cuáles son exclusivos, donde tengan claro que los migrantes que ya no van a hacer el proceso y no van a poder trabajar con el gobierno. Hacen las personas de una manera súper apresuradas, donde se tienen ya niños mismos claros cómo iban a funcionar las cosas. Y eso se había reflejado también a este tipo de informe. Hay muchos funcionarios que tampoco saben, en función de la reclutación. En los casos, en los particulares que van a pasar con las personas que entran entre los clientes, entre el día de hoy, se pueden regularizar para poder hacerse. Hay un tipo de visa. Hay mucha desinformación, hay mucha dificultad que se está generando también angustia. ¿Y eso se palpa en la comunidad colombiana lo que me comentan? Por supuesto, tenemos casos, por ejemplo, de una mujer en estado de embarazo que le tocó ir de urgencias, que casi se viene su hijo debido a la angustia que tenía. Ella trajo a su mamá y no se sabía si su mamá no va a poderse regularizar. Así que insistimos en eso, que este proceso está muy desorganizado y generando mucha angustia también en la población. Gracias.